Música Volpe y llanero que entusiasma a cualquiera Quien lo dijera un llanero emparrandado Aquellos tiempos amalaya si volvieran Cuando mi abuela lo bailaba escobillado Volpe y llanero que entusiasma a cualquiera Quien lo dijera un llanero emparrandado Aquellos tiempos amalaya si volvieran Cuando mi abuela lo bailaba escobillado De medianoche patrilla y joropo continuado Los colteros en el arpa cantando contrapunqueado De todo millón inmenso se escucha por todos lados Mientras yo me tenga viva lo mantendré respaldado Porque tú nos perteneces a lo que tanto he deseado Es darle la vuelta al mundo con mi joropo afamao Volpe y llanero para ajustao Pa' que lo bailes bien zapateao En las manos de un arpista que lo toque bordoneao Colpe y llanero para ajustao Pa' que lo bailes bien zapateao En las manos de un arpista que lo toque bordoneao Bordonero maestro Alexander Rojas Para que lo bailes toda mi Venezuela ¡Woo! 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 Es la llanura la madrina del joropo Que representa el llano de Juan Pará Son variaciones entre los distintos golpes Irpa, chipola, corrió y seis numerados Es la llanura la madrina del joropo Que representa el llano de Juan Pará Son variaciones entre los distintos golpes Irpa, chipola, corrió y seis numerados En el joropo, en festivales, bailarres y trampeado En Venezuela y Colombia Él se ha caracterizado porque es el número uno Y está bien representado por estas generaciones En ciudades y poblados También por estas llanuras que entre los ha interpretado Golpe llanero para ajustao Pa' que lo bailes bien zapateao En las manos de un arpista que lo toque bordoneao Golpe llanero para ajustao Pa' que lo bailes bien zapateao En las manos de un arpista que lo toque bordoneao Y cada alanRA Profesor de la tecnología Centro Timar stroke Es sirруble En las manos de un arpista que el ha Hugo